Hola a todos, en un enfrentamiento armado lo ideal y si es posible es buscar un parapeto así que os dejo este vídeo que es una demostración empírica de dónde sí y dónde no el vídeo no es mío pero es muy instructivo aquí va y 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.